Mamacita, mamacita 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 Ella no trabaja nunca tú Siempre está lista pa' la tumba El mundo mío Ella se junta y sale Que gata la puta Ella mete su calentón Que sola la pasa mejor Venga de cristian Que se te da puesta de sol Dígame lo que yo sé Lo que yo sé Lo que yo sé Que lo que yo sé